El hermano Pueblo y Gobierno de Taiwán junto al Gobierno de Nicaragua suscribieron un convenio de cooperación para continuar con el equipamiento de las casas donde se brinda atención en salud a personas con necesidades especiales. El Gobierno de Taiwán se complace en acompañar los esfuerzos del Gobierno del Presidente y Comandante Daniel Ortega y la compañera Vicepresidenta Rosario Murillo de restituir el derecho a la salud a través de Minsa. Hemos apoyado diferentes proyectos de casas maternas, de puestos de salud, reparación de hospitales y hoy día justamente estamos acá haciendo entrega de un punto para apoyar ese equipamiento para las casas, para las personas con necesidades especiales. El objetivo de esta cooperación es garantizar la atención de las personas sin necesidad de que salgan de sus respectivos municipios, dado que cada uno de esos espacios cuenta con médicos y el personal de salud debidamente capacitados. Realmente para nosotros esta donación es muy importante porque viene a completar el equipamiento de un total de 58 casas para personas con necesidades especiales en 58 municipios del país, del total de 153 municipios. Para nosotros es importante porque todo este esfuerzo viene realizándose y dando prioridad a los municipios más alejados para que sean beneficiados con este proceso de equipamiento para una rehabilitación para esas personas que tienen discapacidad y que necesitan desarrollar estas actividades de rehabilitación para venirse integrando a la familia, a la sociedad y al área laboral. Esta firma de convenio le permite dar saltos de calidad a los programas sociales para el protagonismo de las familias en el marco de fortalecimiento del modelo de salud. Mesma Rodríguez, Multinoticias.